Una falla geológica entre el Ebrige y Barranca Bermeja ha tenido un grave impacto en la movilidad del oriente en Colombia, específicamente en la vía que conecta Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondó. La Unidad de Gestión del Riesgo de Santander ha anunciado el cierre completo de esta vía, ya que el hundimiento y deslizamiento de tierra ha provocado su bloqueo. La situación se agravó aún más debido a la cantidad de material vegetal, incluyendo árboles sobre la carretera. A pesar de la gravedad de la situación, no se han reportado personas heridas. Sin embargo, se están llevando a cabo evacuaciones de familias que residen cerca a esta área afectada para prevenir futuros incidentes. La vía en mención es crucial para la región y su cierre está causando un impacto significativo en la movilidad. Las autoridades han instalado un puesto de mando unificado para supervisar la situación, pero nuevos deslizamientos han dificultado estimar cuándo se podría reabrir esta importante vía. La Concesión Ruta del Cacao ha iniciado estudios para determinar las causas de la emergencia, mientras se recomienda a los conductores utilizar una ruta alterna que va de Bucaramanga a San Alberto y finalmente Barranca a Bermeja. La situación sigue siendo crítica y la reapertura de la vía principal sigue sin fecha definida.